¡Toma uno! ¡Mirad mis poderes! Vale, ¿dónde está mi poder? ¡Toma dos! ¡Mirad mis poderes! ¡Vamos, tíos, cooperad conmigo! ¡Toma tres! ¡Mirad mis poderes! Vale, bien, ¿quién ha pagado? Así se hizo Digimon, contado por sus protagonistas. ¡Hola! ¡Hola! Nos han pedido que os contemos cómo se hizo la serie. Y yo solo sé que al principio los guionistas tenían la idea de que un niño aparecía en un mundo muy extraño. Así que lo primero fue elegir a los protagonistas, que fuimos nosotros. ¡Unidos! ¡Con los Digimon luchamos juntos contra el mar! Me alegro de conoceros a todos. Mi nombre es Ty y estos son mis amigos. Ella es mi amiga Sora. Este es un buen lugar, excepto para el bicho. Y ese tipo creído de ahí es Matt. No hay autógrafos. Y este es Joe. Os daría la mano, si tuvierais. Y nuestro experto en ordenadores. ¿Navegáis por internet? Esta es mi vida. Apuesto a que adivináis la primera su color favorito. Y por último, ese pequeño de ahí es... TK. Llamadme TK. ¿Y por qué motivo tiene que presentarlo Ty? Jo, porque es el prota. Yo pensaba que éramos un equipo. Va, lo presentaremos entre todos. Así se hizo... Digimon. ¿Y qué cosas queréis que aparezcan en el vídeo? Yo quiero que salgan muchas cosas. ¿Qué les puede interesar a nuestros fans? ¿Y saldremos los Digimon? Claro. Y con gran cantidad de Digievoluciones. Yo solo apareceré con un traje. Yo tengo pocas escenas heroicas. Creo que vamos a tener mucho trabajo extra. Pero no os canséis antes de empezar. ¿Qué tenemos que buscar? Pues escenas de Digievoluciones. Y los escenarios raros. Y además, los mejores momentos. ¿Y qué otras cosas? Las escenas más emocionantes. Vaya currada. Pues vaya que sí. No podremos hacerlo. Ya sé, pediremos a Foxkins que nos den unas tomas falsas. A los fans les gustan mucho. Está bien. ¿Cómo que está bien, Sora? ¿Pero qué dices? Sin las tomas falsas salimos muy ridículos. Será un desastre. Pareceremos unos héroes estúpidos. No, pareceréis más humanos. Reírse es bueno. De acuerdo. Las tomas falsas pondrán un poco de humor. Pues ya está. Ahora creo que cada uno deberíamos decir qué escenas recordamos con más cariño. ¿No creéis? Antes una toma falsa, por favor. Toma ocho. Oye, escucha, Kabutops. Ay, madre. Corten. Toma veintiuno. Oye, escucha. No podemos llamarle solo Pepe. ¿Qué quieres ver tú, Teca? Yo quiero que salgan todas las digievoluciones. Pero todas no caben. Vale, entonces que salgan solo las de nuestros Digimon. Pues a digievolucionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú, Joe, ¿qué es lo que más recuerdas? Yo recuerdo que estaba muy preocupado por la comida y, sin embargo, siempre estábamos comiendo. Tanto si llegábamos a un palacio. Como si encontrábamos un casa atlántico en el desierto. O estábamos en una montaña. Siempre había comida y nos lanzábamos al ataque. ¡Vaya, está lleno. No puedo comer nada más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caramol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, Tai. Pero si hasta encontrábamos neveras llenas de huevos en las playas. ¡Vaya! Sin ir más lejos, ahora mismo estamos comiendo. ¡Vamos con otra toma falsa, por fin! Mirad lo que le pasa a Sora. ¡Acción! Pero si yo fracaso, ¿quién nos salvara? ¡Corten! ¡Toma dos! Pero si yo fracaso, ¿quién nos...? ¡Corten! ¡Sora, ¿qué pasa? Es que tiene algo colgando de la nariz. Pues yo recuerdo mucho aquella secuencia en que íbamos en el metro con los Digimon y había un bebé. Vamos, tesoro. No llores. No llores. Señora, siéntese aquí, por favor. ¡Ay, muchas, muchas gracias! ¡Ay, calla! Que ya llegamos. No llores más. ¡Perdone! ¡Lo siento mucho! ¡Suelta! ¡Estamos en un lío! ¡No me tiran, hay pelotas! ¡Claro que te ha dolido! ¡Pobrecita mía! Ya ha pasado. ¡Vamos, vamos! Tranquila, habla al mismo tiempo que yo. ¿Sabes una cosa? Si el bebé tiraba de ti, era porque le gustabas. ¿De verdad? De verdad. Perdónale y pídele disculpas. Sí, pues perdona que te haya gritado. ¡Claro! Es ventriloquía. En realidad, la que habla es la chica, no el muñeco. A que lo hace muy bien. Sí, es ventriloquía. Llegué a creer que el muñeco hablaba de verdad. Yo que lo quiero. Quiero ese muñeco, pero papá, cómpramelo. Anda, anda, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Yo lo quiero, yo lo quiero, papá, cómpramelo. Perdóname, jovencita. ¿Podrías decirme dónde compraste ese muñeco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Nerima, la próxima estación es Nerima. ¡En la juguetería de Nerima! ¿Ah, sí? Gracias. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Muchas gracias. ¡Adiós! Y ahora, otra toma falsa. ¡Qué pesadita! ¡No nos están callando! Toma tres. Cielo está, eres un chico maravilloso. Muchas gracias. ¿Qué tenía que decir? ¡Corten! Pues, aunque me da pena, a mí me gustaron las imágenes de Tokio destrozado tras los combates. ¡No! 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 Ya sé que es muy triste una ciudad derruida Pero es que a mí me gusta la tele y las películas de acción Mimi, no pidas otra toma falsa ahí Dinos cuál es tu escena preferida La única en que me cambiaba de vestido Mimi Hola chicos, cuánto tiempo sin veros Mimi, ¿qué haces tú en este castillo? ¿Cómo que qué hago? ¿Es que no veis que soy una princesa? Entonces la princesa egoísta de la que hablaba Mimi ¿Qué queréis decir con lo de egoísta? Un poco de respeto En desagravio, otra toma falsa Toma uno Estoy bien ¡Corten! Toma dos Toma tres Esta vez lo hice a propósito ¿Podría alguien ayudarme a levantarme? ¡Por fa! ¿Quién ha elegido esta toma? Lo habéis hecho a propósito para reiros de mí Pues os quiero recordar que he protagonizado grandes escenas Como la de la tubería, ¿no? Más vale saltar con seguridad que comportarse como Joe cuando se cayó desde lo alto de aquellas rocas No te enfades, Mimi No, sí, yo no me enfado Y además hay gente que no solo se cae sino que también se equivoca Como cuando algunos olvidan lo que hacemos aquí Muy bien, chicos, es la hora de Dewey ¡Corten! Toma once ¡Bien, chicos! ¡Es la Digi! ¡Hora! Es Digi evolucionar, no digo evolucionar A mí no me digis gusta ¡Corten! Yo recuerdo las escenas con la armónica Una melodía preciosa ¿Quién eres tú? Solo un mercílago Digimon que pasaba por aquí Pero parece que estás muy preocupado por algo En fin, tienes algún problema, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo has sabido? La música nunca miente ¿Y a ti, Tai? ¿Cuál es la escena que te gustaría recordar? Para mí, uno de los momentos más emocionantes fue cuando volví a mi casa en Tokio Y es que en el fondo soy un sentimental Fíjate en eso, Coromón Esa es mi casa Increíble, pero si es enorme Estarán bien, papá y mamá Seguro que estaban muy preocupados Hace tanto tiempo que desaparecí Tai, ¿por qué no abres la puerta? Sí, tienes razón Sí, eres un sentimental Y un súper enchufado Sí, porque te dieron todo un episodio para ti solito Pero yo no tengo la culpa Te lo exige el guión, ¿no? Bueno, venga chicos, no os peleéis ¿Qué os parece si vemos otra toma falsa? ¡Acción! ¿Quién es ese? Es... es... ¡Bidgüí! Toma siete ¿Quién es ese? Ahí va el chicle Toma ocho ¿Quién es ese? Es Bogimón, un bebé digi... Digimón, ¿cómo has podido olvidarlo, Patamón? No, deja de mirarme fijamente Pues yo me acuerdo de dos escenas mías Una de ellas es cuando, prescindiendo de los ordenadores Me encontré a mí mismo flotando en el espacio exterior Estaba frente a Bademón Haciendo meditación trascendental La otra escena fue la de la cloaca Porque trabajamos poco, ya que utilizaron doble para los pies Yo me acuerdo de lo mucho que nos asustamos cuando nos tragó ¿Se llamaba Guamón? Esto debe ser el esófago del Guamón Es como el pasillo que lleva al comedor en un restaurante ¡Ya sabemos lo que es el esófago! ¿Entonces nos ha comido de verdad? ¿Dónde traes que está la salida? Supongo que me juro No quiero salir por ese sitio, me niego Tenemos caca ¡No me digas eso! Pues después del susto, otra toma falsa Y no hablamos de los Digimón Tienes mucha razón, Teka Así que por lo menos vamos a dar sus fichas ¡No me digas eso! Y después de este mareo de fichas y transformaciones Tendremos que dar algo divertido a nuestros fans ¿Verdad? Pues otra toma falsa Este fue el día del ataque de risa Toma 10 Tenemos que encontrar una salida Toma 11 Tenemos que... Toma 12 Yo recuerdo mis peleas con Matt Pero al final siempre hacíamos las paces ¿Verdad, Matt? Siempre ¡Parad los dos de una vez! ¡Estáos quietos! Tranquilízate, Tai ¡Déjale! No te preocupes por nadie Eres un idiota que no piensa ¡Parad, por favor! Este no es momento para pelearse No podemos perder el tiempo peleando entre nosotros ¿Sabéis una cosa? Yo me acuerdo perfectamente de los muchos sitios por los que hemos pasado Viajar siempre es conocer cosas nuevas, diferentes, extrañas ¿Y qué ha habido más extraño que nuestro viaje? Hemos visitado un solitario y fantasmagórico templo griego Y también hemos visitado una no menos misteriosa ciudad perdida en medio del desierto Hemos conocido los entresijos de un palacio que recordaba a los de las altísimas montañas del Tíbet Y estuvimos a punto de ser atropellados por un trasatlántico en medio del desierto ¡Un trasatlántico! ¡Un trasatlántico en el desierto! ¡Eso es una locura! ¡También es un espejismo! No, no es un espejismo Sin olvidarnos de las salas llenas de jeroglíficos Y las tenebrosas bibliotecas ¿Y qué decir de aquel sorprendente Egipto que conocimos y que no ha sido visto por los turistas? Pero no todo era cultura antigua También nos aventuramos por las peligrosas entrañas de una enigmática factoría química que, estoy completamente seguro, era altamente contaminante ¡Uf! ¡Basta de rollo, Joe! Ya sabemos que eres un empollón Chicos, esto no hay quien lo aguante ¿Y qué os parece si compensamos el rollo con una... ¿Una toma falsa? Ya no quedan, Belma ¡Sois unos maleducados! ¿Sabéis otra escena que me gustó mogollón? ¿Cuál pequeño peca? Aquella en la que se veía a los monstruos Bueno, en realidad el único monstruo era Andrumon ¡Germón era nuestro Digimón! ¡A por él, Gremón! ¡Vamos, Gangunumón! ¿Y aquella escena te gustó? No estaba mal Pero tampoco era una cosa extraordinaria Pues a mí me gustó mucho Fue una de las pocas escenas en las que no estuvimos en peligro Solo tuvimos que plantarnos allí y mirar desde lo alto No pueden con él, es demasiado poderoso Tiene razón, es más poderoso y veloz Está mucho más avanzado que nuestros Digimóns Parece que no podemos competir con él Desde luego, ese día no sudamos la camiseta Solo trabajaron nuestros Digimón ¡No me rindas, Gremón! ¡Vamos, Gangunumón! En resumen, que nos hemos pasado muy bien en la serie Vamos, yo repetiría Y yo Y yo también Cuentáis con nosotros, ¿eh? Anda, pero si no hemos hablado de los monstruos Habrá que hacer otro montaje de vídeo Claro, Teca Haremos una segunda parte Pues... Tendremos que pedir más tomas falsas ¡Tendremos que hacer un escrito ¡Vamos, Guadullo! ¡Vamos! Ele nos va a dar ¡Tendremos que hacer un важно! Toma doce. ¡Corte! Toma cuarenta y cinco. Oye, escucha... No podemos llamarle solo Pepe. Toma tres. ¡Mirad mis poderes! Vale, bien. Ni siquiera apagado. ¿Pero arregláis la luz o qué? ¡Gracias! ¡Gracias!